Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, bienvenidos a una nueva jornada de la Liga EA Sports. Jornada 13, ya va quedando poco para acabar la primera vuelta. Barcelona Alavés en el estadio Lluís Compainz, Montjuïd. Bueno, diferente por la localización, yo creo también, partido, normalmente Barcelona es en el Camp Nou, pero como sabéis está en obras, porque van a hacer el nuevo Camp Nou. Y, bueno, Montjuïd Alavés ha jugado, ha jugado en Montjuïd, pues por lo menos 6 veces habrá jugado contra el Español. No recuerdo buenos resultados, pero bueno, era otra época, otro equipo, y vamos a Barcelona, donde también podemos hablar de resultados. Hemos ganado dos veces en el Camp Nou. La última en la 16-17, y la primera creo que fue en los años 30. Esas son las dos únicas veces que hemos ganado, así que era el Camp Nou, era el campo del Scorch. Luego hay un par de empates, el último en la 21-22, cuando bajamos, un gol de Rioja, empate a uno. Cuando se lesionó Agüero, el último partido que jugó Agüero como profesional. Bueno, llegamos a Barcelona con buenas sensaciones, yo creo, después de ganar al Almería. Con 12 puntos, 5 de ventaja con el descenso, con un Celta que perdió ante el Atleti, con un Granada que veremos qué hace, pero que la semana, bueno, dentro de dos semanas viene a Mendizorroza. Hombre, independientemente del partido del Barcelona, que es del que vamos a hablar hoy, si le ganamos al Granada, muy bien, ¿eh? Y luego hay partidos, Mallorca, Las Palmas, son partidos muy importantes para el deportivo a la vez, ¿no? Y, bueno, la baja de Sedlar, obviamente, es la peor noticia de todas. Que va a obligar al club a ir al mercado, aunque se va a esperar enero. Vamos a tirar con Azkar, Rafa Marini y Simaras. En enero, Azkar se va a ir a Copa África casi seguro, con lo cual, pues, va a haber que fichar. Creo que el club va a intentar ya fichar a alguien a finales de diciembre. Alguien empiece a entrenar y el 2 de enero ya se pueda inscribir. Hay varios rumores, pero tampoco voy a entrar en ello hasta que no se haga oficial. Preferentemente un central zurdo, que es algo de lo que carecemos y es donde solía jugar Sedlar. O Rafa Marini suele jugar en la izquierda, aunque no sea zurdo. Entonces, el club busca un perfil zurdo. Pero, bueno, si no, será un derecho, pero con tal de que sea central ya vale. Más un medio centro, que también va a buscar el equipo en el mercado de invierno. Pero para eso queda mes y medio todavía. Entonces, vamos a esperar. Y, bueno, la buena noticia de que Simeone ya está en el verde. Y quizá para enero podría estar. Ojalá. Ojalá también Panicelli, ¿no? Aunque yo creo que Panicelli irá al filial. Pero, bueno, tampoco descartemos que pueda llegar al primer equipo. Entonces, nos presentamos con una alineación que yo creo que va a ser muy similar a la habitual. Con Sibera en portería. Grosave, Lazcar. Rafa Marín, Duarte en defensa. Guevara, Antonio Blanco en el medio. Sola, Guriri, Rioja. Y arriba Samu o Quique. Yo apostaría por Samu. Lo de Rafa Marín por Seldar es claro. Duarte por Javi López. Yo creo que también. Sola por Jai. Ahí tengo más dudas. Y Samu o Quique. Yo apostaría por Samu. Por buscar un poco las contras y la velocidad de Samu. Frente a un Barcelona que tiene las bajas seguras de Gabi por sanción y Sergi Roberto por lesión. Yo creo que de Jong no va a jugar. Yo creo que lo reservarán hasta después del parón. Y la duda de Araujo. Que podría jugar. Yo tampoco le forzaría a Araujo. Pero bueno. Yo siendo Xavi no le forzaría. Y desde el Alavés. Prefiero que no juegue a Araujo. Que es el mejor central del Barcelona. Entonces ellos podrían jugar con Ter Stegen en portería. Cancelo, Koundé, Íñigo Martínez, Valde. Bundogan, Uriol Romeu, Pedri, Fermín López, Rafinha, Lewandowski y Ophelis. Bueno. Si no hay alguna duda. Podría entrar la miña mal en vez de Rafinha. También tiene Osferran Torres. Vamos a ver Pedri si sale titular o no. Bueno. A ver. Es un equipazo. Más allá de alguna de las bajas de De Jong o de Gaby. Es un equipazo. Arriba Rafinha, Lewandowski y Ophelis. Ferran Torres, la miña mal. En el medio Pedri. Fermín López que está haciéndolo muy bien. La gran sorpresa de la temporada. Fermín López. Por encima de la miña mal. Yo creo que la miña mal también. Pero ya debutó el año pasado. Pero Fermín López. El más casi inesperado. Gente joven. Más gente más veterana. Los Joao. Un equipo con mucha calidad. A partir de ahí. Bueno. Vamos a ver. No llega bien el Madrid. El Madrid. El Barcelona. Perdón. Después de perder el Clásico. Otra el Real Madrid. Luego le ganó a la Real jugando mal. Sufriendo. Perdió contra el Shakhtar Donetsk. En Hamburgo. Bueno. He oído que le está costando hacer gol. Pero ya 24 goles en 12 partidos. Son dos de media. No está mal. Solo ha perdido un partido en Liga. Que es el Clásico. O sea que tan mal, tan mal no está. En Champions va líder. Patagón en el Oporto. Prácticamente clasificado. Bueno. También no está clasificado. Pero bueno. Más o menos. Se la jugaba contra el Oporto. Es un equipo que creo que defensivamente. Ha tenido años mejores. Pero para el Alas le va a costar mucho. Hacerle gol. Hacerle ocasiones. Y luego arriba. Es cierto que Lewandowski no está en su mejor momento. Creo que. Más allá que los delanteros son jugadores de rachas. Es obvio. Creo que Lewandowski tiene 35 años. Y en algún momento tenía que empezar su decadencia. Quizá es la temporada de su decadencia. Quizá. Aunque es cierto que es un jugador que se cuida mucho. Y físicamente está bastante bien. Entonces yo creo que más que eso. Más que eso es una mala racha. Más que eso. Luego tampoco está Marguiú. Jugador. Que es juvenil. Que está en el Mundial Sub-17. Parece el heredero de Lewandowski. Aunque esto es mucho decir. Nada. Es un equipazo. Es un equipazo. Y desde el punto de vista del Alavés. Bueno. Ya la posesión va a ser. Contra el Barcelona. Más descarado que otras veces. Va a estar por encima del 70%. Yo creo que la posesión del Barcelona. Fácilmente. Entonces bueno. Defender. Tener los a ellos lejos del área. Que toquen lejos del área. Y luego estar acertados en defensa. Una prueba de fuego para Azkar. Para Rafa Marín. Vamos a ver lo de Gorosabel. Porque igual sería un momento de que juegue Tenaglia. Que Gorosabel atrás sufre. Vamos a ver. Y luego intentar aprovechar. El vuelo de Samu Morodión. Que creo que yo lo veo mejor opción que Quique. Yo le veo con más capacidad de gol. De crear ocasiones. Yo creo que puede hacer más peligro. Entonces yo apostaría por el vuelo de Samu. Vamos a ver. También puede haber alguna sorpresa. En el once. Bueno. No lo sé. Arbitrará Busquets Ferrer. Con el apellido podéis pensar que es catalán. No lo es. Es Balear. Del colegio Balear. Un árbitro que creo que acaba de subir. De segunda división. Espero que lo haga bien. Siempre es difícil contra. Cuando juegas contra Barcelona. Pero bueno. Espero que. Que lo haga bien. Y yo voy a apostar por un 1-1. Sé que. Sé que se ha arriesgado. Que lo normal es que perdamos. Pero voy a apostar por un 1-1. El Barça no está bien. Y. Y me voy a arriesgar. Así que. Ojalá. Ojalá sea así. Y nada. Gracias por estar ahí. Como siempre. Suscribiros. Darle al like. El canal tiene que seguir creciendo. Gracias por estar ahí a los que estáis. Pero a ver si somos más. Gracias. Un saludo. A un palabés.